¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos con Marfier2 Nos habíamos quedado justamente anteriormente A ver, ya me olvido cómo habíamos quedado, no sé, del hospital Bueno No sé qué tenemos que escapar No me acuerdo Tenemos que escapar de los soldados No me acuerdo, van por mí, por una razón Pero bueno Espera a ver esto Madre mía, eso no lo esperaba Que se asomen, que se asomen Porque la verdad los voy a esperar Chao No sé más Esa explosión Me dolió Me dolió un poco, la verdad Vengan, vengan, vengan No espero acá No hay más No hay más Voy a caer los tejidos Porque no puedo hacerme el Rambo acá Recuerden que acá en Fear No puedo hacerme el Rambo como en Half-Life Acá si me hago el Rambo, me mata No hay más No hay más No hay más Granada, granada explosiva Granada de fuego Bueno A ver ¿Ya limpiamos todo o no? Creo que ya limpiamos todo Ay hijo de su... Con la espalda Porque no me gusta No hay más Odio cuando me hacen eso Ah, me agarré el chaleco por accidente Hijo de... pero déjame ponerme ¿Te parecen mi espalda? No hay más ¿Dónde van a aparecer? Escuche gente No hay más enemigos No hay más enemigos No hay más enemigos No hay más enemigos Bien, creo que ese era el último, para eso, y vienen a hacer fiestitas estos. Uff, madre mía, los soldados son molestos, la verdad. Siempre me ahora pregunto por qué vienen tantos. A ver esto, como les dije gente, esto lo pongo así, si quieren leerlo, a mí me da igual. Me encanta cuando tengo que contestar los teléfonos, ¿se acuerdan que en el FIER-1 contestaba el teléfono y te contaban todo? Con subtítulos y todo el resto. Acá todo te piden leer, acá. Eso es lo que a mí me gusta mucho leer, me recuerda mucho a la amnesia, que tienes que leer demasiado. Y este don se me apareció, ¿por qué no apareció cuando...? Están automáticamente... Atacan automáticamente estos. Por acá... Hay que tomar el ascensor. Bueno... Pero dime, ¿qué haces aún en esas instalaciones? Van a volarlo todo por los aires. Vaya, Snake, sí. Me preguntaba qué había sido de ti. ¿Por qué nos estás ayudando? Porque estoy seguro de que si el sargento Beckett muere, morimos todos. Tiene que ver con el proyecto Harviter. Luego te lo explico. Ahora vete ya. Ir por el centro antes del... Lo destruye. Uy, ¿que van a poner una bomba acá? No, 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 no tengo que ir, entonces. Yo voy a sacar de acá, entonces. ¿Por qué siempre veo gente muerta acá? No, 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 no. ¿Por qué siempre veo gente muerta acá? Miaffeta, no responde. Uh, el tipo de lanzallama. Ah, no puedo romper. ¡Ah! ¡Hijo de su...! ¿Qué? ¡Ah, pero si corre para acá! ¡Ah! Le disparé con el... Y no me lo cobró. ¡Hijo de su...! ¡Toma! Te disparé bien, igual si no te moriste. ¿Se acuerdan el escudo este y eso que le disparé? Para poder ver las balas, cómo se mueven. ¿Qué mando? Tengo que escapar de acá. Tengo que me disparar por la espalda de este enemigo. Necesito un chaleco. A ver, ¿no hay un chaleco por acá? ¡Hijo de no! ¡Oh! Ya sale. Por curioso, por buscar un chaleco. ¡Baron! Sí, 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 sí. Cagar del último. Bueno. Vamos a correr rápido. Ahora sí me voy a la rampa. ¡Norma! ¿Qué está pasando allí abajo? Listo. ¿Qué es eso? ¡Vengan, vengan! ¡Hijo de...! No me vas a jot... Otra vez no me vas a trollear. Pero está. No me ha resuelto. No, me trolleó. Me enojé mucho con esos soldados que me trolleó. Con el fuego me tapaba mucho la visión. ¿Y por acá? Arme. Algo me dice que tengo que ir por acá. Pero igual voy a revisar. Encuentro otro chaleco o algo acá. A ver. No, no, está todo despejado. Ah, un botiquín, mira. Ah, pero estoy... Pero, ¿cómo era el pack? ¿El medic kit? No, mejor después me averiguo. Total, yo estoy curado al 100%. Pero igual, qué lástima que no puedo usar más... ... kit médico. Para llevar. Pero la verdad me decía falta. Con 3 no me va a bastar, la verdad. Aquí, Fox. Ni lastro de nadie. Me dirijo hacia radiología. Este sitio no es seguro. Uy, la manito. Al no estuvo acá. What the fuck? Ah, hijo de su madre. Me quema, me quema. Me cagaría... ¿Qué me quemás, viejo? Sí, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Bueno, ¿cómo era? Ahora sí tengo que fijarme cómo era para curarme. Espera. Ya me olvidé las teclas, cuál era. A ver, a ver... Tracción, a ver, ¿dónde estaba? Recarga de granada. Arma de kit médico. Ah, Z. Espera, Z, bien. Ahora me acuerdo, listo. ¡Ah, pero no me dejen en paz esto! Qué monestros que son. Chaleco, 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 chaleco. Aquí, para acá. Molesto. ¿Por qué me quemo? ¿Me estaba quemando? Uh, me coge cañón de plasma. A ver, este cañón de plasma tiene poco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llame. Uy, ya no puedo cambiarlo más. Ah, sí, mira, puedo llevarlo. Puedo llevarlo. Pensé que no podía llevarle el arma, pero sí puedo llevarlo. Llevarme a todas las armas que yo quiera. Por ahora. Para la incidencia, ahora le compré. A ver qué tenemos acá. Sí, sí, sí. KFizz. No sé quién es KFizz. Ahí me escriben en los comentarios, gente, quién es KFizz. Porque, la verdad, yo no me acuerdo qué eres. No sé si uno de los personajes de Pier 1. La verdad, no sé. Alma. No me molestes, por favor, Alma. No quiero quemar. Qué molestes que son estos. Plotó al pobre. Tomá, aquí me van a... ¡Quiero salir! Le sigue un chaleco de suerte por ahí, pero... Son molestos estos soldados, en serio. ¿Cuántos vienen, la verdad? Listo, o sea, el último. Voy a agarrar todas las balas para conseguirlo, porque, la verdad. Bueno, a ver. Hay otra cosa que no he visto. Toma, ya. Le decía que hasta ahora no he visto el tipo de los... Se llama el de los clones. No sé si estos son los clones. O son soldados comunes y corrientes. Me gusta esa puerta. Voy a agarrar el escudo, porque algo... Siento que algo malo se va a venir. Debo agarrarla. Listo, agarro el chaleco y voy. No, les juro. Sí, le decía el tipo... De los clones, falta el tipo ese que podía... ¿Cómo se llama? Tenía los taques cinco. ¿Qué ocurre ahora? Alma, está tras el sargento Beckett. Su perfil telequinético es asombroso. ¿Cómo me temía? Ella le puede percibir sin amplificación. Oye, Snake Fist. ¿Pero quién coño es esa Alma? Es la madre del apocalipsis. Snake Fist, corto. Me he quedado sin habla. ¿Qué Alma? ¿Va por mí o... ...o por el otro? Recuerda si no voy a dejar más adelante. Pasó el fuego. Bueno, así le encontramos. Debe haberle pillado uno de ellos. ¿Estás seguro? Espérale. Eso no es una herida de bala. ¿Quién pudo ser si no? Técnicos en laboratorios psicóticos. No hay nadie más aquí. Puedo con los soldados. Pero esto... No lo sé. Y con esto, amigo... No. Pobrecitos. Siento lastimado por ello. No sé si debía tirar una granada o mejor. ¿Qué hay acá? Otra tarjeta. Siempre me piden leer mucho esto. El baño de hombres. Alma. Espero que no estés acá en el baño de hombres, Alma. Falta el arma. No, este es el baño de mujeres, perdón. Este es el baño de hombres. Alma. Espero que no estés aquí. No me asustes, por favor. Los espejos están rotos. ¿Esto? No me asustaste, hijo de su madre. Escucho rugido. ¿Eso? Oh, me asusté. ¿Me asusté con mi propia hand? ¿Me asusté? ¿Me asusté? Eso no lo vi. No lo alcancé de ver eso. ¿Eso yo? Me acaba de empujar esto. No sé qué pasó ahí. Algo me perdí. Creo que algo me perdí. Ya empezamos con los monstruos. Tómalo. Bueno, bueno. No, no, no. Pero, qué molestos que son. Venga, venga. ¿Dónde están estos dos quedan? Ah, ¿qué estuvieron haciendo acá en este hospital? Estuvieron experimentando con gente acá. Ahora que recuerdo, en las expansiones también vi algo parecido como esto. No sé si... Algo que no vi en el 1. Ahora me han puesto en esto. Y es cierto, me acordé que en este juego también están los espectros. Que te quieren matar. Perdí. Está por acá. Por acá. Madre mía. Hasta ahora veo si me dan puros al lado. Pero por suerte monstruos no. Voy a caminar por acá. Tiene mejora. Hijo de... ¿Qué me disparaste? ¿Para qué me parece por la espalda este? ¿Qué pisé? Algo pisé que me lastimó. Escucho gritos. Ya empezamos con la fiesta de los monstruos. Nada acá. El chaleco. ¿No hay una mejora? Nada. Nada. Bueno. Voy a dejar de perder el tiempo. Voy a decir más. Bien equipado con armadura por si acaso. Porque si acá se me matan. Aunque hasta ahora me han matado un par de veces. Y pa... Ya. Hicieron acá. Terrible masacre. Hicieron los pobres médicos. Ya arrancamos. Ya arrancamos. Ahora me va a dar miedo a estos monstruos. Ah, porque hay mucho texto. Pero ese era el último. Ah. Dios. Bueno. La voy a acomodar un poco, la verdad. Cuidado. Estoy con la luna apagada. Te puedo perder la luz. Alma. Deja de torturarme, por favor. Oh, Dios. Me da miedo bajar. No sea malo. Bueno. Ya estoy full de balas. Bueno, a ver. Esto me va a generar un miedo. Ya empezamos. Ya empezamos, Dios. Estoy preparado con la cámara lenta, por si acaso. No sea malo. En serio, esto me está generando un miedo. A los polis. A los soldados, quiero, ¿sí? No. 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 Granada afuera Yo no fui, yo no fui ¿Por qué me disparaste a mí? Yo no fui, te dije Hijo de... ¿Por qué me atacaste a mí? Yo no fui, lo maté al pobre ¿Hola? Ah, pobre tipo, la verdad Hijo de... Hagas eso Pulsar... No, pero ahora voy a usar esta Esta arma What the fuck Ok Ya empezamos Voy preparado Hola señor monstruo Por favor, sea amable y no me coma Por favor No sé cómo te mató, pero... Te rea orcó el pobre No debí darle de espalda a este bicho, pero igual Por si acaso voy preparando la cámara lenta Hola No me gusta O sea, yo me quiero ir de acá No es que sea muy terrorífico, pero me incomoda un poco que me quieran matar Acá tengo miedo que me disparen por la espalda Estas criaturas me quieren matar Atacar por la espalda, quiero decir Juro, 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 juro En serio que esto no es Esto What the fuck What the fuck No Hijo de... Bueno No Vengan a joder No está, no está Fuera 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 ¿Cuántos vienen? Hijo, se va, no lo vi Vengan, vengan Estoy concentrado Hijo de... Mira cuánto me sacó de vida Mira cuánto me sacó de vida ¿Qué están haciendo con estas personas? Están experimentando Bueno, ahora sí me voy Uh, me gasté un botiquín en el pedo Tenía eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puedo ir por acá Bueno Bueno, ahora tengo que sobrevivir Estos bichos Ahora me pregunto a dónde tengo que ir Otra vez me trabí en algo Tengo que pegar Tengo que pegar Tengo que pegar Empuja Bien, bien, bien Esto Hola viejo Tenemos que ayudarla What the fuck? La oyes? Está llorando Tenemos que ayudarla Viejo, ¿qué te pasó? ¿No puedo? ¿No puedo? Trankowski Ah, viejo ¿Qué te hicieron? A ver, ¿cómo te apago? ¿Cómo apago esto? ¿No puedo romperlo? No puedo romperlo El pobre va a seguir subiendo así ¡Pah! ¡Truc! Hijos de su madre Acabas hicieron una fiestita acá Nooo No me taques por la espalda viejo Por mi puta Me taques por la espalda este mismo Palma Palma Menudo dolor de cabeza El sargento Jankowski Murió enfrente de ti Destrozado por algún tipo de maquinaria de cirugía Mientras los equipos de operaciones clandestinas de Arma Charm van a destruir el exento Tienes que salir de aquí antes de que se venga todo abajo Snathis insiste en que estás siendo buscado por alguien llamado Alma que eventualmente te absorberá Está malo O sea, Alma ¿Me quiere matar? Bueno Revolvete con la teniente Ya sé por qué llora Le quitaron sus bebés Ni siquiera llegó a tenerlos en brazos Solo me hice decisión Nada más Bueno gente Creo que lo voy a dejar hasta acá la verdad Esta parte así que Ya sabemos Acá cuando cambio un capítulo tengo que dejar hasta ahí así Así que bueno gente Lo vamos a dejar hasta acá y el próximo seguimos Y bueno gente Espero que les guste el video Suscríbanse, les comenten Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Chao